Más que una conferencia lo que venimos es a tener un conversatorio con los estudiantes del Politécnico sobre dos asuntos, en cierto modo muy diferentes, pero en cierto modo también complementarios. Uno es la situación estratégica actual en el mundo y otro es el de la innovación y el emprendimiento como palancas para los jóvenes de hoy poder tener un futuro más prometedor. Ahora se está discutiendo, hemos subido todo el mundo, ha leído si al acuerdo de paz o no al acuerdo de paz. Con esta redundancia que sienten hacia el político tradicional, pues no se puede castigar con indiferencia, se castiga por el voto. Yo por usted no voto porque no le creo, porque usted es un pícaro, porque usted no lucha contra la corrupción. Entonces voto por el mejorcito. Esta compañía triunfaremos si somos capaces de tener el mejor talento. Creo que el futuro está en la universidad o en los universitarios. Me gusta transmitir lo que me hubiera gustado que me hubieran transmitido a mí y en algunos casos lo han hecho. Que ese optimismo, confianza y saber que el mundo en gran parte va a depender de cómo seamos o de cómo actuemos nosotros. Si tomas decisiones, digamos que sientes protagonista y que sientes satisfecho porque las cosas han salido bien, porque se han hecho como tú querías hacerlas y evidentemente tienes la responsabilidad que tendrías que hacer las cosas. Gracias.